En el Consejo Municipal fue socializado por parte de empresas municipales los subsidios relacionados con el acueducto, alcantarillado y saneamiento básico. Bueno, aquí es un tema muy, pero muy importante para los tulueños porque, sin lugar a dudas, afecta y beneficia, por llamarlo de alguna forma. Digo, afecta porque los extractos 5 y 6, pero además industrial y comercial, tienen que hacer unas contribuciones y que la ley lo estableció para esos que no tienen tanto recurso, no tienen la capacidad suficiente que el municipio entra a subsidiar, pero que también hacen parte de ese subsidio de los 5, 6, industrial y comercial. Los extractos 1, 2 y 3 son los que se benefician de los subsidios y que la ley establece, digamos, cuáles son los topes máximos y mínimos de subsidio y el extracto 4, pues que por estar en ese medio ni contribuye ni es objeto de subsidio. Entonces, hoy lo que tenemos, digamos, que decirle a los tulueños es que en este ejercicio, pues nos corresponde estudiar ese tema de subsidios, pero no solamente el subsidio, sino también la contribución que deben de hacer, vuelvo e insisto, los extractos más altos. Entonces, hoy estamos estudiando este proyecto de acuerdo que está por el orden de los 1.050 y algo de millones y que va a beneficiar los extractos 1, 2 y en parte al 3, unos subsidios que van para acueducto, alcantarillado y que van para aseo. En este orden de ideas, digamos, que la corporación entra en ese estudio donde trataremos al máximo de que el subsidio sea bien importante, pero que también no va a afectar a los extractos más altos para que, digamos, se mantenga lo que está habiendo hoy con la tasa de contribución. Asimismo, el concejal se refirió al tema del superávit. Bueno, lo que hay que contarle, digamos, también a los tulueños y que nos lo explicaban hoy en el ejercicio es que el superávit solamente se generó en alcantarillado. Lo que es aseo y acueducto no generó superávit. ¿El superávit qué es? El superávit es que se proyecta, digamos, un subsidio, parte del municipio, pero además una contribución y se hace como ese cruce y al hacer ese cruce al final del ejercicio, deja un superávit que es lo que le estaba yo estableciendo hoy a empresas municipales. Hagamos el ejercicio tal para que al final del año no generemos ese superávit, porque ese superávit, digamos, lo podemos tralar antes, digamos, podemos subir el porcentaje de subsidio o por qué no bajar el porcentaje de contribución. Entonces, ¿cómo se maneja este superávit? Este superávit dice que una vez satisfecho el tema, bien sea de acueducto o alcantarillado, el municipio entrará a establecer si genera superávit o no. Y si hay un superávit, pues se debe dejar en esa bolsa o, digamos, que tiene el municipio y se podrán otros municipios al daño de Atuluá hacer uso de él. Porque se supone Israel y se supone Ciudadanos que si genera superávit es porque ya todo el ejercicio ya está, digamos, cubierto. Entonces, si no hay necesidad, pues se genera el superávit y otros municipios, en este caso como Río Frío, Trujillo, Andalucía, podrían decirle a Atuluá, como usted generó superávit, denos ese recurso que nosotros ahí tenemos un déficit en alcantarillado.